El proyecto de este edificio es de 1792, pero su dueño no pudo concluir las obras. En 1803 se pone a la venta y se interesan por ella los infantes Carlos María y la Isidro y Francisco de Paula, hijos de Carlos IV. El arquitecto Juan de Villanueva se encargó de su reforma y ampliación. Después de la Guerra de la Independencia, la casa quedó abandonada. Se mantuvo así hasta finales del siglo XIX, que pasa a propiedad municipal. Ya en el siglo XX, en 1909, fue adquirida por el abogado José Peláez Urquina y desde entonces será conocida como Casa de Peláez. En 1984 fue declarada Monumento Histórico-Artístico. Posteriormente, la Sociedad Euroforum Nescorial la adquiere para llevar a cabo su rehabilitación. El proyecto lo realizó el arquitecto Miguel de Oriole Ibarra en 1989, respetando su valor histórico y dando al edificio una solución definitiva y un uso continuado que hasta entonces nunca había tenido. Actualmente es un centro educativo en el que se imparten los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid y diversos cursos de formación. Gracias. Gracias. Gracias.